Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense. Hermanos amados, vamos a hablar del amor. Amor, a quien no le gusta escuchar del amor. Vamos a hablar del amor de Dios en el sacramento del matrimonio. Pero para poder entendernos, tenemos que empezar haciendo una pequeña aclaración. La diferencia que hay entre dos amores, sobre esto he tenido ocasión de predicar muchas veces y creo que nos va a servir mucho. Dos amores. A uno lo llamamos amor de transacción. A otro lo llamamos amor de gratuidad. Vamos a aprender que son estos dos amores. Porque todos los necesitamos, esos dos amores, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Todos los necesitamos. Europeos, asiáticos, norteamericanos, africanos, hindúes, todos los necesitamos. Amor de transacción. Amor de gratuidad. Y lo que vamos a descubrir es como el amor de Dios en el sacramento del matrimonio, bendice estos amores y los levanta. Estábamos invocando al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo no nos va a dejar solos. Yo le pido a ese Espíritu que esté en mi boca para que yo pueda expresarme bien. Pero que también esté en tus oídos y en tu corazón para que tú puedas recibir bien esta enseñanza. Amor de transacción, amor de gratuidad. ¿De dónde vienen esas palabras? Pues a ver, transacción ¿a qué suena? Suena como a comercio. Transacción. Una transacción bancaria. Parece indicar algo que tú das y también tienes que recibir. Una transacción es eso. Y el amor de transacción lo que quiere decir es precisamente, ese amor que es amor, podríamos decir que es el primer nivel del amor. Ese amor que es amor, pero que tiene un intercambio. Es amor de intercambio, amor de transacción. Es decir, es un amor donde tú das y también recibes. Observemos que en la vida humana muchísimas cosas son posibles únicamente por una transacción. Todos nos beneficiamos de esas transacciones. Usualmente utilizamos una herramienta que se llama el dinero. El dinero sirve para todas esas transacciones. Yo estaba hace un día, o un poco más, estaba en mi país, en Colombia. Y resulta que yo quería venir, me habían invitado y yo quería venir a este hermoso retiro. Pero yo necesito que alguien, en este caso una empresa de aviación, me pueda traer. Entonces yo hago una transacción, hago un contrato, hago una compra. Y ahí esta empresa hace posible que yo salga de mi país y venga a este país. Esa es una transacción. El comercio está lleno de transacciones, por supuesto, todo el tiempo. Tú das dinero para comprar, qué sé yo, ropa, alimentos o distintos servicios. Pero resulta que las transacciones más importantes de la vida no son las del dinero. Hay muchas otras transacciones que son invisibles, pero que se dan también. Por ejemplo, piensa en la palabra confianza. Tú tienes un buen amigo o una buena amiga. Y tú empiezas a tener confianza con esa persona. Entonces, tú le das a esa persona, no le das dinero. Esto sería como querer comprar la amistad. Sería ridículo. Tú no le das dinero a esa persona. Pero tú le das algo de ti. Le das tiempo, por ejemplo. O le das algo de tu historia. A tus mejores amigos, a tus mejores amigas, tú les cuentas cosas que no le dirías a las demás personas. Y muchas veces, esas personas responden a nuestra confianza también con su confianza. Si tienes un buen amigo, tal vez ese buen amigo sabe cosas de ti que no sabe nadie. Y tal vez tú sabes cosas de tu amigo que nadie sabe. Eso no se mide en dinero, pero esa también es una transacción. Un bien inestimable que tenemos los seres humanos es el tiempo. El darle tiempo a otra persona. El tiempo es uno de tus mayores tesoros, si no el más grande. Porque el tiempo, porque el tiempo tú no lo puedes comprar. Con todo el dinero del mundo, tú no puedes volver a tener los años que tenías hace un tiempo. Tú no puedes devolverte. El tiempo que diste es algo que no puedes recuperar. Es de lo más precioso que hay. Darle tiempo a una persona, por ejemplo, para escucharla. Muchos de nosotros tenemos buenos amigos y cuando tenemos un problema, ¿qué le decimos a ese amigo? Oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Podrías escucharme? Necesito hablar con alguien. Y mi amigo me dice, pues, espérate. Bien, bien, no hay problema. Ven, ven. Vamos, caminamos algo, tomamos un café, te quedas aquí. Es decir, esa persona me da tiempo. Y seguramente si ese amigo o esa amiga tiene un problema, yo también le doy tiempo. Ese es un amor de transacción. Ahí hay una transacción. Observemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que no se pueden medir en dinero. Y que sin embargo están dentro de un camino de transacción. El tiempo que das, los consejos que das, el apoyo que das, el consuelo que das, el ánimo que das. ¿Todo eso pertenece a qué? Todo eso pertenece a una transacción. Si lo piensas de esta manera, te das cuenta que la mayor parte de nuestras relaciones tienen que ver con eso, con nuestros amigos, con nuestras amigas. Hace poco una amiga me decía que estaba pasando por un mal momento en su amistad con otra persona, con otra amiga que ella tenía. Y me decía ella, me siento mal, porque desde hace unos meses siempre soy yo la que tiene que llamar por teléfono. ¿Qué estaba diciendo esa mujer con esas palabras? Estaba diciendo, esto no está funcionando, esta amistad no está funcionando. ¿Por qué? Porque si somos amigas, piensa ella, si somos amigas no se supone que sea yo la que siempre tiene que llamar. Es decir, lo normal es que algunas veces yo llamo y otras veces ella llama, porque somos amigas. Pero si somos amigas y siempre soy yo la que tiene que llamar, buscar, proponer algo, como que la relación está desbalanceada, como que esa no es una verdadera amistad. O sea, lo que quiero destacar es que las relaciones de transacción, transacciones que no son dinero, sino otras cosas mucho más valiosas, las necesitamos todos. Y de hecho, parte de nuestra buena salud emocional consiste en esto. Si tú tienes un amigo que solamente te llama para pedirte favores, y siempre está pidiendo favores, y es muy bueno para pedir favores, y siempre se le ocurren otros favores, llega un momento en el que tú te sientes mal, tú sientes que te están usando. Porque hay un desbalance, tú dices, no, esta amistad, o sea, no sé realmente cómo es esta persona. Esas personas que siempre están como tratando como de sacar una ventaja. No nos sentimos bien con esas personas. Por eso hay la historia en mi país de un señor que, él era muy cómodo en el sentido de que salían a comer con los amigos, y entonces, cuando llegaba el momento de pagar la cuenta, pues eran muy buenos amigos. O sea, no era gente que estuviera pensando aquí cuántos centavos y cuántos dólares gastaste tú. Eran buenos amigos. Y entonces, este siempre hacía una especie de papel, espérate, como el que buscaba su billetera, su tarjeta, y entonces, y hacía todo el arte, ¿no? Hacía todo el arte. No se me adelanten, no se me adelanten, o sea, esperando a que el otro pague, ¿no? O los otros paguen. Espérate, no te adelanten, pero nunca le aparecía la tarjeta, o nunca le aparecía la billetera, ¿no? Los amigos se dieron cuenta que el tipo era, que el tipo era un oportunista. Entonces, dijeron, oye, ¿te has dado cuenta que este nunca aporta nada, y siempre está con que no se me adelanten? Entonces, la siguiente vez que salieron a comer, un pequeño grupo de amigos, la siguiente vez que fueron a comer, cuando llegó la hora de pagar, este empezó otra vez con su, ¿no? Con su sketch. Empezó otra vez con su arte. No se me adelanten, y todos los otros se quedaron quietos con las manos sobre la mesa. A ver, ¿qué iba a hacer? No se adelanten, no se adelanten, pero tampoco se atrasen, dice. O sea, la amistad, la amistad siempre requiere, eso, ¿cómo se llama? Reciprocidad, esa es la transacción. Una buena amistad, una amistad durable, siempre tiene eso. Eso es lo que se llama amor de transacción. Y repito, la vida humana está llena de eso. Tú tratas de hacerme la vida un poco más amable a mí, tú me apoyas, yo soy tu amigo, yo también trato de hacerte la vida amable a ti. Es decir, eso es reciprocidad, eso es transacción. Apliquemos eso al caso del matrimonio. ¿Cómo funciona en el matrimonio? Pues, ¿sabe lo que es el matrimonio desde el punto de vista puramente natural? Es el intercambio más intenso, profundo y permanente que conoce la humanidad desde sus orígenes. Desde el punto de vista de la transacción, el matrimonio es el intercambio más profundo, intenso y permanente. ¿Por qué? Porque es compartir las cosas más preciosas que tú tienes. ¿Qué son cuáles? Tus sentimientos, tu historia, tu cuerpo, tu tiempo, tus sueños. ¿Y qué es eso? Lo más precioso que tú tienes. Estás compartiendo tu futuro, estás compartiendo tu cuerpo, estás compartiendo tus sentimientos, estás compartiendo tu historia con esa persona. Eso significa que cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de una transacción sumamente profunda, increíblemente valiosa. Podemos decir que cuando hay matrimonio, las personas están compartiendo todo, todo. Te repito, te hago la pequeña lista. Qué bien que hay más gente que trajo aquí para hacer sus apuntes. Entonces, escribe estas cinco palabras que hemos dicho, de lo precioso que tú compartes con tu pareja, para que tú veas el nivel de implicación que hay en un matrimonio. Mira las cosas que se comparten en un matrimonio. Las cosas son, mi tiempo. ¿Qué más? Mi cuerpo. Mi historia. Mis sentimientos. Mi futuro. Eso es lo que tú estás compartiendo. Eso es lo que tú estás entregando en el matrimonio. Y en ese sentido, no hay ninguna relación, ninguna relación que implique tanto compromiso. Ninguna relación entre seres humanos. Vamos a ver en qué orden lo dijimos. Aquí hay gente que estaba escribiendo. Usted parece que es una alumna juiciosa. Mi tiempo. ¿Qué más? Segunda. Mi cuerpo. Tercera. Mi historia. Cuarto. Mis sentimientos. Quinto. Mi futuro. Pero a esos cinco todavía le vamos a agregar otros dos. Otros dos. Para que te des cuenta, por qué el matrimonio llega a ser tanto, pero tanto. Tanto. Mira. Número seis. Mis convicciones. O principios. Mis convicciones. Y el número siete. Mi fecundidad. Mis convicciones. No hay manera de permanecer en el matrimonio si no se comparten unas convicciones. O sea que lo más profundo de tus convicciones ha de aparecer y ha de entregarse. Entonces la lista completa. Mira esta lista completa que nos quedó. Siete cosas. Siete grandes cosas que tú estás compartiendo en el matrimonio. Tú las estás dando. Tú las estás recibiendo. Vamos a ver si somos capaces de hacer esa lista. Porque esta lista te va a servir mucho. Si Dios nos ayuda. Que yo creo que Él nos quiere y puede ayudar y sabe ayudar. Si Dios nos ayuda. Mira vamos a descubrir. Vamos a descubrir que eso es lo que esa personita que está a tu lado te está dando. Porque aquí yo le puse el pronombre posesivo mi. Pero eso es lo que Él te está dando a ti mujer. Eso es lo que ella te está dando a ti hombre. Te está dando eso. Estas siete cosas en total. Entonces volvemos a empezar. Mi tiempo. Mi tiempo quiere decir que yo le estoy dando a ella. Ese fue el primero no el tiempo. Yo le estoy dando a ella mi tiempo. Y ojo con esto. Ella me está dando a mí su tiempo. Esto es muy importante. Porque algunas personas piensan. No, pues la relación se acabó. Ella sigue por su lado. Yo sigo por mi lado. Aquí no ha pasado nada. No digas eso. Especialmente. Vale para el hombre y para la mujer. Pero especialmente en el caso de la mujer. Cada día. Cada mes. Cada año cuenta. Cada año cuenta. Voy a hacer aquí unas. Un poquito de aritmética biológica. Que tiene que ver con la mujer. Y nos vamos a dar cuenta lo que esto significa. A ver. Las cuentas son estas. Las cuentas tienen que ver con esa célula maravillosa. Que solamente existe en el cuerpo de la mujer. Y que se llama óvulo. Ahí vamos. De eso vamos a hablar. ¿Cuántos óvulos existen en el cuerpo de la mujer? Bueno. Esas cuentas se pueden hacer. La vida fecunda de la mujer. En un caso. Pues realmente. Digamos de muchos años. Pueden ser unos 40 años de fecundidad. Y en esos 40 años de fecundidad. Estamos hablando tal vez de unos 13. Digamos 14. Seamos generosos. Unos 14 óvulos por año. Eso significa. Que si nosotros multiplicamos. 4 por 14. Pues a mí eso me da 56. Y eso significa que en 40 años estamos hablando de 560 óvulos. Esas son las posibilidades reales de fecundidad de la mujer. Pero bueno. Tal vez me he equivocado en algo. Tal vez hay mujeres que tienen más óvulos. Pero podemos decir que es una cifra realista. Entre 500 y 600 óvulos. ¿Por qué esa cifra? Yo sé que esto puede sonar casi indelicado para algunos oídos. Pero es que esto es para pensar las cosas en realidad. Mira. Existe algo. Que es un reloj biológico dentro de la mujer. Y la mujer lo sabe. Por eso la mujer presiente. Cuando están pasando los años. Y las cosas van mal. O no encuentra a su pareja. O se siente sola. O siente que la relación se va a pique. La mujer entra en una angustia particular. Porque ella sabe que tiene por dentro un reloj biológico. Y ese reloj biológico tiene que ver con esos 500 o 600 óvulos que ella tiene. Entonces oye lo que te voy a decir. Ningún hombre deja a una mujer como la encontró. Eso es mentira. Ese es un engaño. Eso de que tuvimos una relación. Fue una relación bonita. Dos, tres años. Y fue bonito. Fue bonito. Mientras duró. Y estuvo bien. Pero luego pues ella siguió. Yo seguí. No. No la dejaste igual. Ningún hombre deja igual a la mujer que encontró. Desde el punto de vista biológico. Ahora súmale todo lo demás. Las emociones. Las historias. El corazón que entregó. El tiempo que dio. Todas las cosas que estamos diciendo. Entonces mira las siete cosas que entrega la mujer. Y las siete cosas que entrega el hombre. Pero te repito que esto es mucho más dramático para la mujer. La mujer sabe que tiene su tiempo medido. Y sabe que hay un tiempo para afianzar la relación con la que quiere llegar a la vejez. A mí me encanta el testimonio y la predicación que nos ha regalado Pedro. Yo estaba oyendo allá atentamente desde mi lugar. Como él dice. Esta es la persona que va a quedarse contigo. La mujer sabe que tiene un tiempo limitado para afianzar esa relación con esa persona. Porque esa relación usualmente empieza también por el gusto. Y eso está en el plan de Dios. El gusto también está en el plan de Dios. Y el tema está en que el gusto funciona muy distinto en el hombre y en la mujer. Y la capacidad de gustar funciona muy distinta en el hombre y en la mujer. De manera que un hombre que esté digamos de más de 40. Incluso de más de 50. Guardando ciertas proporciones. Pues ese hombre puede resultar todavía muy atractivo. Una mujer en general entra en una crisis hacia esas edades. Porque se da cuenta que perdón esto suena cruel. Esto suena descarnado. Pero tal vez ella siente mi mejor tiempo ya pasó. Físicamente mi mejor tiempo ya pasó. O sea hay reloj en esto. Y entregar el tiempo es muy delicado. Cada día que esa mujer te está entregando. Te está entregando algo que vale demasiado para ella. Y esto es muy importante comprenderlo. Y por eso yo también les digo a las mujeres. Porque estos son consejos para hombres y para mujeres. Yo les digo a las mujeres. Sobre todo a las muchachas. Yo les digo mira ten mucho cuidado con quien gastas tu tiempo. Ten mucho cuidado. Por eso. Porque el tiempo es implacable. Pero ambos están dando tiempo. Ambos. Entonces son siete cosas. La primera es tiempo. Me está dando su tiempo. Me está dando su tiempo. Algo que ella jamás podrá recordar. Si usted tiene a su lado a su esposa. Si usted tiene a su lado a su esposo. Suelte un momentico ese esfero. Y tómele la mano a ella. Y sienta. Dígale con esa mano. Gracias porque me estás dando algo que jamás podrás recuperar. Dígaselo con la mano. No hable. No hable. Aprendan a hablarse con las manos. Aprendan a hablarse con las manos. No tiene que hablar. Usted dígale con esa mano. Dígale. Me estás dando algo. Que nunca podrás recuperar. Usted piense lo que es eso. Algo que nunca podrás recuperar. Mire, el diamante más valioso. Si uno se gana una rifa. Creo que lo puede volver a comprar. Las cosas materiales se pueden comprar. El tiempo que ella te está dando. El tiempo que él te está dando. Jamás lo podrás recuperar. Es muy importante que ustedes aprendan a hablarse con las manos. Es muy importante. Porque ahí empieza el respeto. Entonces, son siete cosas. Ya puedes soltar la mano para seguir escribiendo. Es muy importante que tome apuntes. La primera era el tiempo. La segunda. El cuerpo. El cuerpo, hermano. El cuerpo. El cuerpo, hermanita. O sea, imagínate lo que estás dando. Imagínate lo que estás dando con el cuerpo. Dar el cuerpo no es simplemente dar la intimidad. No es simplemente eso. ¿Sabes una cosa? El lenguaje más perfecto es el lenguaje de todo el cuerpo. Porque tú hablas con todo el cuerpo. Todo tu cuerpo. O sea, que si estás dando todo tu cuerpo, estás dando todo tu lenguaje. Esa es la hermosura, entre paréntesis, esa es la hermosura de la sexualidad como Dios la pensó. La sexualidad no es un tema únicamente de órganos genitales. La sexualidad es asunto de todo tu cuerpo. Y eso es lo que la persona está entregando. Si está entregando todo su cuerpo, ¿qué quiere decir? Está entregando todo su lenguaje. Es que más no te puedo decir, más no te puedo dar. Eso es lo que significa entregar el cuerpo. Para los judíos esto era tan importante que ellos utilizaban el verbo conocer. Conocer. Acuérdate que ellos decían, y conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir conoció? Tuvo intimidad con ella. Entonces conocer, conocer a ese hombre, conocer a esa mujer, es llegar hasta esa profundidad. Hasta esa profundidad. Y eso es lo que la persona está entregando. Y por eso la gravedad de una separación. Por favor, a toda costa, a toda costa, por Dios, a toda costa hay que evitar. Esa plaga del divorcio hay que evitarla a toda costa. Yo he hablado, no solamente he servido a muchas parejas, sino que he hablado con personas que conocen muy bien estos temas. Ancianos y sabios sacerdotes, me han dicho, prácticamente todos, oiga esto, prácticamente todos los casos pueden salvarse. Todos. Se necesita, ¿qué? Humildad, conversión, pedirse perdón, volver a empezar. Esas cosas que nos dijo Pedro, eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Pero se puede, si es posible, si es posible. Entonces date cuenta de lo que es entregar el cuerpo y date cuenta de lo que duele una separación. Porque es que la separación no afecta solamente el futuro. Ojo con esto, la gente cree que la separación es, bueno nos separamos y entonces yo veré con quien vivo. Y no, pues yo qué, yo me consigo otro, yo me consigo otra. No es únicamente el futuro. Mira, esto me da tanto dolor, porque claro, yo también he conocido de cerca, también en mi familia han sucedido estas cosas. O sea, yo no vengo del planeta Marte. Yo vengo de la Tierra y yo tengo una familia y en mi familia pasan problemas también. Y yo tengo dolores muy, muy cercanos. Yo sé de lo que les estoy hablando. Entonces mira lo que sucede con esto de la separación. La separación no afecta solamente el futuro. La separación afecta el pasado. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Mira, lo que me decía una vez una mujer, y ni siquiera se había casado, sino que tristemente la gente empieza a tener sexo en el noviazgo. Es una pésima idea. ¡Pésima! ¡Pésima! ¿Por qué? Porque cuando empiezan a tener sexo ya dieron el cuerpo. Entonces mira lo que me decía esta muchacha, que ni siquiera se había casado con su novio. Ni sé si tuvieron un aborto o no, me parece que sí. Las indicaciones, no tengo afirmación conclusiva, pero las indicaciones van en esa línea. Habían tenido sus relaciones, habían tenido su sexo y todo eso, se separan. Cuando se separan, ¿qué sucede? Que al poco tiempo ella se entera con quién está él. Entonces vamos a suponer que ella se llamaba, qué sé yo, Claudia, y ahora resulta que el tipo ese está con una tal Andrea. Un día la Claudia se encuentra a la famosa Andrea, que está con el ex. Se los encuentra por ahí en un centro comercial o una cosa de estas. Ni siquiera se saludan, los ve a lo lejos. Y lo que ella piensa es inevitable. Le debe estar diciendo las mismas estupideces y mentiras que me decía a mí. Entonces fíjate lo que afecta a la separación. No es solamente el futuro. Es que entonces, esto es retroactivo. Esto es como cuando uno no paga impuestos, ¿no? Cuando no pagas impuestos, eso se llama retroactivo. Te cobran lo que no has pagado y te lo cobran con intereses duros. ¡Duros! Porque ¿para qué quiso engañar, hermano? Lo mismo pasa aquí. Cuando una persona se siente estafada, cuando llega a la separación, ¿cuál es la conclusión a la que llega? Entonces, todo era mentira. Es decir, la separación no solamente te daña el futuro. No es que si me separé en el 2017, del 2017 en adelante todo se me dañó, pero lo anterior quedó a salvo. No. Una separación destruye también lo que ya sucedió. Y hace que la persona se sienta estúpida, se sienta usada, se sienta maltratada desde el día en el que estaba recibiendo el primer chocolate o el primer ramo de rosas. Desde ese día yo fui una tonta, desde ese día me estaba usando. ¿Por qué? Porque la persona entregó su cuerpo. Entregó su cuerpo. Es muy grave lo de entregar el cuerpo con esa irresponsabilidad. Y las películas de Hollywood nos han metido en la cabeza que todo es así de fácil. Es decir, nos conocimos, nos gustamos, nos sonreímos, besito en la boca, vamos a la cama, delicioso estuvo, tú por tu camino. Ese es Hollywood. Pero esa no es la vida real. La gente va quedando despedazada. La gente va quedando destruida. Tu tiempo. Tu cuerpo. Tus. Tu historia. La tercera, ¿cierto? Era la historia. Tu historia. Tu historia. Tu historia es la dosis de confianza que tú le das a la otra persona. Tu historia son las claves para descifrarte. ¡Qué hermosa es una pareja! ¡Qué hermosa es una pareja cuando de verdad se aman y se entienden! Porque al compartir su historia, se están dando sus claves para descifrarse. Una de las razones por las que yo vengo con tanta alegría, estos retiros espirituales para parejas. Es porque en estos retiros ustedes se dan cuenta que siempre se ora por el pasado de las personas. Porque mucho de lo que tú eres hoy depende de lo que te ha sucedido en tu vida. La relación que tú tenías con tu mamá, la relación o la falta de relación que tú tenías con tu papá. Eso te marca. Entonces, ¿qué es compartir la historia? Compartir una historia no es como compartir una novela o como compartir un cuento. Compartir tu historia, ¿sabes lo que es? Es compartir las claves de interpretación. Ya ahora me puedes descifrar. Tú que conoces mi historia, tú me puedes descifrar. O sea, ¿qué es contarle la historia a una persona? ¿Qué es compartir tu historia con tu amado esposo? ¿Con tu amada esposa? ¿Qué es compartir tu historia? Es como poner en sus manos un manojo de llaves y decirle, esto soy yo. Ahora ya me puedes leer. Eso es dar demasiado. Eso es dar demasiado. Pero es al mismo tiempo muy bello. Es muy bello porque cuando una pareja se entiende, cuando una pareja se ama, cuando una pareja se perdona, cuando una pareja ora en unidad, y cada uno tiene las claves para leer el otro. Yo he conocido parejas así también. Ustedes no piensan que yo solamente conozco historias tristes, yo conozco muchas historias felices. ¿Sabes qué es lo hermoso? Cuando, por ejemplo, un hombre, cuando un hombre ha sabido compartir con confianza, poco a poco, paso a paso, ha sabido compartir su historia con esa mujer, ¿sabes lo que gana ese hombre? Gana dos poderosas linternas para alumbrar sus momentos difíciles. Y esas dos linternas son los dos ojos de su amada esposa. Porque la esposa se convierte en una luz muy grande. Una luz que le ayuda a ver lo que ni él mismo ve. Porque esa esposa lo sabe descifrar. Yo he conocido historias, incluso historias de negocios. Esto lo he contado otras veces. Historias de negocios que han salido bien gracias a un consejo de la esposa. Es la historia que siempre he contado, pero es que es verdad. Resulta que este hombre era un empresario, un pequeño empresario, y él siempre sentía, tiene que llegar el momento en el que yo pueda dar el salto. ¿Y a qué llamaba él el salto? Tengo que subir, next level up. Tengo que subir, tengo que lanzarme. O sea, hasta ahora he sido un mediano empresario que tiene para pagar sus deudas y tener unas vacaciones decentes. No. I deserve much more. Yo me merezco mucho más. Next level up. Yo quiero... El hombre se le fue entrando esa codicia, se le fue entrando ese deseo. Oiga, y le aparece por ahí un supuesto amigo. Y ese supuesto amigo le empieza a llenar la cabeza. Mire, metámonos en tal negocio, hagamos esto. Hagámonos socios. ¿Usted qué hace? Ganando como ratón, si pudiera ganar como león. Uy, este hombre siente... Esa es la clase de consejo que yo necesito. Yo puedo. Yo me voy a lanzar. Por las noches. Sus últimas palabras, porque le habían enseñado a hacer programación en su cerebro. Sus últimas palabras eran... Next level up. Next level up. Next level up. Amen. Esa era su oración. O sea, el tipo... Porque es que la gente entra en idolatría. A la gente se le olvida que uno lo que tiene que hacer es orar. Y creen que programando su cerebro lo van a lograr todo. Entonces, este señor se obsesionó con eso. Un día, se presenta en la casa con el gran amigo. El genio de las finanzas. El que me va a llevar... Next level up. Se presenta a la casa con su supuesto gran amigo. Su maravilloso amigo. Y bueno, estaban ahí en una cena y tal. Y la esposa, pues aparentemente estaba simplemente colaborando. Pues pasando los platos. Sirviendo el poquito de vino. Oyendo, oyendo. En fin, la cena duró hora y media, dos horas, lo que tú quieras. Cuando se va este supuesto genio de las finanzas. Maravilloso socio. Hombre prodigioso. Prodigio de la naturaleza. Cuando se va el supuesto genio. Le dice la esposa. ¿Sabes una cosa? No me gusta tu amigo. No me gusta tu amigo. Y claro. Entonces, este hombre que sentía que esa era su puerta al éxito. Por fin. Es decir, voy a hacer Bill Gates Second Edition. Este hombre sentía que iba a lanzarse. Yo no sé a qué planeta o a qué cinturón de asteroides. Y este hombre se sentía que era su gran oportunidad. Entonces entraron en discusión. ¿Tú por qué me dices eso? Nada de lo mío te convence. Tú siempre me has recriminado. Que yo soy un mediocre. Pero mira que ahora ha llegado mi oportunidad. Y bueno, discutió, discutió, discutió. Gracias a Dios, esta mujer era una mujer sabia. Como las mujeres de la Biblia. Esta mujer sabía que no era asunto de saturarlo de palabras. Un día, dos días después, le empieza a decir cosas. ¿Tú te has dado cuenta que ese hombre ha tenido tres esposas? Sí, pero ¿qué importa su vida privada? Al fin y al cabo yo no me voy a casar con él. A mí lo que me interesan son los negocios. A toda costa él quería defenderlo. Pero es que las mujeres ven cosas que los hombres no vemos. Entonces ella se empezó a dar cuenta que este era uno de esos que es capaz de prometer hoy y romper su promesa mañana. Y entonces le dice ella con toda tranquilidad. Que ese es el arte de la mujer, el saber hablar. Porque también hay que saber ayudar, ¿no? Y entonces le dice ella, ¿sabes lo que me preocupa? Bueno, el que es capaz de traicionar a la mujer a la que le prometió todo, también es capaz de traicionar al socio al que le promete todo. No me gusta. No me gusta que es una persona que vive escondiendo los ojos. Pero tú sí te fijas en unas bobadas. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Pues sí, pues que mira de una manera, que mira de otra. Tú eres, yo no sé, tú eres como obsesiva. Demasiadas telenovelas has visto. Ya tienes toda una película en tu cabeza. Gracias a Dios esta era una mujer bíblica. Era una mujer prudente y sabia. Como Ruth, como Esther, como Judit. Una mujer llena de la palabra de Dios. Y ella se dio cuenta, esta pelea no la gano yo ni a gritos ni con cantaleta. Esto se gana de otra manera. Dos o tres veces le fue hablando hasta que ese hombre, un día dijo, oye, ¿y qué tal que tú tengas razón? Y ella le hizo cara de qué. A ver, a ver, pues claro que tengo razón. Pero el arte de ella fue que ella supo cómo hablar. Y entonces le empezó a hacer cuentas. ¿Cuándo te dijo él que te iba a dar el primer anticipo? Pues la semana pasada. ¿Y qué pasó? No, pues él me explicó que había habido unos problemas en la aduana y que no se había podido. Ah, ya veo. ¿Y cuándo te dijo que se iba a establecer la sociedad y que iban a hacer la primera firma? Ayer. ¿Y qué pasó? No, pues. Cosas que pasan. O sea, son problemas burocráticos, complejos. ¿Te has dado cuenta que siempre él tiene una explicación y tú siempre tienes una razón para defenderlo? Bueno, te repito, no me gusta ese socio. Bueno, haciendo la historia corta, cuando tú le compartes tu historia con amor, con prudencia, paso a paso, cuando tú le vas compartiendo tu historia a ese que es tu esposo, a esa que es tu esposa, le estás dando el manojo de llaves. Eso es dar mucho. Eso es dar mucho. Pero ¿sabes una cosa? Es una gran bendición. Si ustedes están unidos en el amor de Dios, es una gran bendición. No se nos olvide la frase que ya nos recordaron en este retiro para las parejas. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Por eso. Porque sobre todo nosotros, le pasa también a la mujer, pero sobre todo nosotros los hombres, nos entusiasmamos con el Next Level Up, nos entusiasmamos con el negocio de mi vida, nos entusiasmamos con que ahora sí voy a hacer, nos entusiasmamos con el ruido del león. Y resulta que alguien se está aprovechando de nosotros. Mira, un hombre que tiene cerca a una mujer sabia y que sabe escucharla, es un hombre que difícilmente cometerá errores. Así como tengo historias tristes, algunas en mi familia, tengo historias muy felices. Y una de las historias felices son mis papás. Yo les vi dialogar años y años. Qué buena comunicación tenían. Y una cosa que yo observé en mi padre, fue siempre su capacidad de escuchar la voz de su esposa. Mi papá tenía una capacidad para oírla, porque sabía, pocas personas, o mejor dicho, nadie me conoce tanto como ella. Y pocas personas, casi nadie me puede amar tanto como ella. Y no es tonta. O sea que este es un regalo, esta es una bendición que Dios me ha dado. Y eso sirve mucho. Eso sirve mucho. Entonces, tu tiempo, tu cuerpo, tu historia, tus sentimientos, eso no necesita mucha explicación, porque es cuando tú realmente te implicas. Esos son los tesoros que tú tienes. Esos son tus minas de oro y de diamante. Esos son tus sentimientos. Y yo por eso les pido, acuérdense la comparación que hicimos el día de ayer. El día de ayer decíamos, acércate siempre a tu pareja, como Moisés se acercó a la zarza. Escriba esa frase que le conviene. No sé si ya la escribió, pero si ya la escribió, repítala. Acércate siempre a tu pareja, como Moisés se acercó a la zarza. Acuérdate ese respeto, esa reverencia. Tengan, por favor, mucho cuidado. Mire, ¿qué es lo que más separa? ¿Qué es lo que más divide a las parejas? No son los golpes. Bueno, también sucede tristemente. No son los golpes. Sobre todo ahora que hay tanta mujer boxeadora. Pero no son los golpes. El problema no es eso. El problema principal, lo que más hiere, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, las palabras. Todos sabemos, lo que más hieren son las palabras. ¿Y sabes por qué hieren tanto las palabras? Porque con las palabras tú expresas los sentimientos y con las palabras tú destruyes los sentimientos. Con las palabras tú profanas los sentimientos. Con las palabras tú te burlas de los sentimientos. Con las palabras tú humillas los sentimientos. Y hay algo muy, muy importante que hay que saber. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una idea y un sentimiento? Muchas personas no lo saben. La diferencia entre una idea y un sentimiento. La diferencia entre la idea y el sentimiento es que si yo te digo una idea y tú no estás de acuerdo, la idea sigue siendo mía y sigue siendo cierta. Pues sí es cierta, ¿no? Obviamente, si es mentira, sigue siendo mentira. O sea que si yo te doy mi idea y a ti no te gusta mi idea y tú destruyes mi idea, no me has destruido a mí porque la idea sigue entera en mí. Entonces, si yo te digo, pues mis ejemplos muchas veces son de matemáticas porque esa fue mi formación. Si yo te digo, por ejemplo, mira, en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, si yo te digo eso y tú me dices, nada, eso es mentira. Yo digo, pues, o sea, ¿qué cambia con que tú lo niegues o no lo niegues? Si yo te digo que el agua al nivel del mar hierve a 100 grados centígrados y tú me dices, no, no, hierve a 100 grados, hierve a 200 grados, yo digo, este tipo, pues no sabe. Pero eso no me destruye a mí. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre ideas y sentimientos? Un sentimiento es algo que tú entregas pero que no puedes soltar porque es parte de ti. Cuando de verdad las parejas llegan a decirse, mira, te amo, de verdad me gustas, eres importante para mí. Todas esas palabras que muchas veces las hemos desgastado, ese sentimiento, si de verdad hay sentimiento, si de verdad hay sentimiento, cuando tú sueltas esas palabras, esas palabras siguen amarradas a ti y lo que se le haga a esas palabras, te duele a ti. Eso es muy distinto con las ideas, con las ideas, si alguien no está de acuerdo con mi idea, pues problema suyo, que el agua hierve a 200 grados, ay bueno, un día estudiará y un día aprenderá, ya, se acabó. Eso no me altera a mí, pero mis sentimientos sí, porque los sentimientos son una parte que yo entrego, pero que no suelto. Por favor entiendan la delicadeza de los sentimientos, por favor acuérdense siempre de la zarza ardiendo, acuérdense siempre de la zarza de Moisés, Dios le dijo, descálzate, descálzate. ¿Por qué? Porque es necesario que te acerques con respeto. Aquí hay una persona que está implicando su vida. Esas son las transacciones que se dan en el matrimonio. Número cinco. El futuro. El futuro. Eso se nota especialmente en el matrimonio católico. Para mí, la fórmula clásica con la que se celebra el matrimonio católico, el sacramento del matrimonio, sintetiza perfectamente esto. Aceptas. Esto es lo que le preguntan por ejemplo al hombre. Aceptas a esta mujer y se dice el nombre. Aceptas. Vamos a suponer un nombre muy común. Hipoplasia. Aceptas a hipoplasia como tu esposa. para amarla y respetarla todos los días de tu vida en la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la riqueza. Todos los días de tu vida. Eso es entregar el futuro. Amarla y respetarla y respetarla. Luego le preguntan a ella ¿Aceptas? Aceptas a Temístocles como tu esposo en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza. Todos los días de tu vida. ¿Por qué es tan importante lo de entregar el futuro? Porque el que entrega el futuro está diciendo yo voy a estar ahí. Eso es lo que significa entregar el futuro. Entregar el futuro significa podrás descansar en mí. Si llega algo difícil yo voy a estar. Y eso significa demasiado ¿sabes? Eso significa demasiado. Esa es la grandeza de entregar el futuro que el que entrega el futuro lo que está diciendo es yo voy a estar. Yo voy a estar. Y eso significa eso significa paz significa descanso. Por supuesto que siempre puede suceder algo por eso también en la fórmula del sacramento del matrimonio se dice hasta que la muerte los separe. Puede suceder algo pero yo hago esta pregunta ¿Quién nos dijo? Hubo alguien que nos dijo una vez yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso quién lo dijo? Jesucristo. Entonces imagínate en qué se convierte ese hombre para esa mujer como él le está diciendo a ella yo voy a estar ahí ¿Qué le está diciendo? Yo voy a ser señal de Jesucristo en tu vida ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? Mírenle la cara de preocupación a ese hombre ¡Ah! ya me sonrió pero me puso serio cuando le dije usted es la señal de Jesucristo en la vida de ella ¿Yo? Y como muchos son bilingües entonces pregunta ¿Seriously? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Yo? Señal de Cristo Eso es Tú eres la gran señal de Cristo en la vida de ella Tu mujer eres gran señal del amor fiel de Cristo y de la iglesia en el amor de él porque San Pablo dice en la carta a los Efesios gran misterio es este refiriéndose al sacramento del matrimonio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia imagínate eso o sea ahora yo me los imagino a todos estos hombres bajando por esas escaleras y pensando yo soy la gran señal de Cristo en la vida de esa mujer ay Dios mío ay Dios mío a qué horas me metí yo en este retiro pero sabes una cosa en la santa iglesia tenemos muchas señales de Jesucristo un buen sacerdote que tiene que ser señal de Jesucristo cuando tú conoces a un buen sacerdote que te convence por su vida por su oración por su predicación por su amistad tú realmente sientes por eso incluso la gente dice el sacerdote es otro Cristo dicen otro Cristo claro ese es un título que nos queda grandísimo a estos pobres seres humanos que somos los sacerdotes pero fíjate como la iglesia tiene en su institución sacramental tiene una presencia particular de Cristo en el matrimonio y una presencia particular de Cristo en el orden sacerdotal y eso no es casualidad entonces entregar el futuro que es es convertirse en gran señal del amor de Cristo en gran señal del amor de la iglesia suelte un momentico su esfero tómele otra vez la mano a ese esposo a esa esposa tómele la mano y hágale sentir no hablen no se miren hablen con las manos aprendan a hablar con las manos hágale sentir con sus manos hágale sentir yo voy a estar ahí como dicen en inglés esa expresión me gusta no matter what no matter what I'll be there I'll be there no matter what yo voy a estar yo voy a estar ahí eso es casarse eso es sacramento del matrimonio eso es lo que significa yo voy a estar ahí y eso eso te da fortaleza eso te da consistencia eso te da esperanza eso te da alegría yo voy a estar ahí te dice ella y tú sientes gracias Dios mío gracias gracias claro que algunos no suelten las manos pero es que les voy a contar algo alguno dirá bueno y el sacerdote entonces como vive eso ah nosotros los sacerdotes sentimos el amor de la iglesia de muchas maneras de muchas muchas maneras a veces la gente realmente lo abruma a uno con el cariño que tiene es otro modo de amor pero uno siente esa presencia uno siente ese amor otro momentico ten otro momentico la mano de esa esposa de ese esposo aprende a hablar con ese gesto ¿por qué les hago este ejercicio? porque este retiro se va a acabar claro eso termina cuando termine el retiro que no terminen esas manos unidas que cuando ustedes vayan caminando por el parque cuando ustedes vayan caminando por la calle vayan tomados de la mano ella pueda seguir sintiendo así me tomó la mano en el retiro que se llamaba ¿cómo se llama? amor cristiana no se ha logrado fracaso total en este retiro no se ha logrado no ha sido posible que la gente diga ustedes deberían decir eso así como haciendo temblar esos cristales a ver diga de manera que tiemblen los cristales ¿cómo se llama este retiro? amor cristiana usted tiene que sentir tomándole la mano a esa mujer a ese hombre entonces tiene que aprender a hablar con las manos ¿por qué? porque usted no va a ir por ejemplo usted no va a ir por el centro comercial miremonos los dos y caminemos los dos caminando así salen los policías del security allá del centro comercial y les pregunta is everything ok? si ustedes empiezan a caminar mirándose no se puede entonces ustedes tienen que aprender a hablarse con las manos de manera que usted va con la mano y usted le está hablando a esa hermosa a esa hermosa que usted tiene a su lado usted le está hablando claro el mensaje tiene que ser yo voy a estar ahí yo te amo el mensaje no puede ser ahora no compres ahora no compres no más compras por este mes si porque es que hay algunos que agarran esa mano que se le ponen las uñas blancas a esa pobre mujer entonces en ese caso ya lo que le está diciendo no es tiempo para comprar es muy importante eso es lo que significa entregar el futuro I'll be there I'll be there yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí eso es muy grande eso es muy grande y eso ¿sabe qué es? eso es darle un sólido fundamento al amor de los hijos porque cuando ustedes dos están así firmes unidos los hijos sobre esa base crecen como dice la propaganda sanos y fuertes sanos y fuertes ya puede soltar la mano para que siga tomando apuntes entonces el siguiente ¿cuál era? las convicciones los principios los principios muchas veces las mujeres son más devotas son más piadosas son más creyentes que nosotros los hombres también se da el caso contrario fíjate cuando por ejemplo por ejemplo levanten la mano los que vinieron obligados no mentiras no levanten la mano pero en todo retiro espiritual siempre suele haber algunas personas que o sea no es que hubiera que obligarlas no fue exactamente que hubiera que obligarlas pero si es verdad que tocó sujetarlo entre cuatro para meterlo al carro o sea no fue que lo obligara así sino que hubo que utilizar pequeñas presiones no le cocino los próximos tres meses cosas de esas mire ¿qué es compartir las convicciones? compartir las convicciones es saber aprender de la otra persona muchas veces eso sucede de nuevo tengo que remitirme a mi madre y a mi padre mi mamita mi hermosa mamá se fue de esta tierra hace siete años bueno así pasa esa es la vida mire mi papá que todavía vive y que va a oír esta conferencia y que me va a regañar por lo que estoy diciendo mi papá tuvo una época en la que empezó a oír por las mañanas él se ponía un audífono pero no esos audífonos nuevos que hay ahora ahora hay todo tipo de audífonos él utilizaba unos audífonos que ustedes ya no conocieron porque son muy jóvenes yo creo ¿ustedes se acuerdan unos que eran solo para un oído? unos que eran chiquitos que se metió por aquí que era como una pastillita la mayoría no saben de que estoy hablando porque eso era muy antiguo bueno ese era el audífono que utilizaba mi papá mi mamá como buena mujer curiosa ¿qué estás oyendo a esta hora? por allá cuatro y media cinco de la mañana mi papá con su audífono puesto supuestamente para que ella no se le dañara el sueño pero ella como buena mujer curiosa fíjate que no dije metida ni entrometida sino curiosa curiosa le pregunta ¿qué estás oyendo? no por ahí una emisora no sé no tenía como sueño me puse a oír una emisora siguiente pregunta ¿qué emisora? por ahí una gente es una gente de un hacen unos estudios bíblicos interesantes una cuestión interesante cuando ella oyó estudios bíblicos y no oyó iglesia católica ella dijo aquí hay algo raro aquí hay algo raro aquí hay algo que no me gusta fíjate lo que es una mujer inteligente de los recuerdos bellos que yo tengo de mi mamá que Dios la tenga en el cielo es la inteligencia oiga qué inteligencia de mujer es que sabía manejar una cantidad de cosas con una prudencia con una suavidad pero con una eficacia yo digo esa es una mujer inteligente bueno el hecho es que mi papá resumiendo mi papá se estaba dedicando a oír pastores protestantes en la mañana y cuál era la disculpa de mi papá mi papá católico de toda la vida atención mi papá fue la primera persona a la que yo le conté que quería ser sacerdote y desde siempre me ha dado todo su apoyo pero fíjate por eso viene el tema de las convicciones es que todos podemos llegar a caer entonces mi papá mira con la disculpa que sale mi papá el regaño que me va a dar cuando yo vuelva allá porque todo esto se graba y se difunde pero es que yo digo si uno no cuenta los testimonios la gente tampoco conoce y tampoco aprende bueno el pretexto de mi papá cuál era no a mí no me interesa lo de su religión es simplemente por conocer un poco más de la biblia simplemente por aprender son unos estudios bíblicos es por conocer un poco más de la biblia fíjate que era un buen argumento difícil de responder porque nadie va a negar que es interesante conocer más de la biblia pero mi mamá se daba cuenta esto no es bueno esto no le sirve ¿por qué sabía mi mamá eso? por el otro punto que ya mencionamos mi mamá conocía la historia de mi papá y de la familia de mi papá y mi mamá sabía que en la familia de mi papá ya ha pasado varias veces que la gente se sale de la iglesia católica entonces como mi mamá tenía las claves las claves de la historia y sabía utilizar con amor y con sabiduría eso ella sabía pero este camino no está bien un día un día le dice a mi papá su argumento mira este argumento de mujer tan precioso le dice mi mamá dime una cosa si el vecino si el vecino del frente hubiera sido novio mío en otra época y yo empiezo a hablar con él todas las semanas sobre jardinería o sobre política tú te quedas tranquilo claro cuando le pone la cosa en esos términos él dice un momento un momento aquí que está pasando como así no no claro que no me quedo tranquilo no pero solo estamos hablando jardinería y política y sigue ella lo mismo pasa con las otras religiones para que tengo yo que oír a otros a ver si me conquistan fíjate la sabiduría de ella hasta ese día mi papá oyó pastores protestantes si ustedes hablan con mi papá él lo va a negar pero la verdad es que no es tan importante que sea o no mi papá eso no es lo importante lo importante es esta fidelidad de las convicciones pero hay que abonarle a cada uno lo suyo ella obró con inteligencia fíjate con mucha sabiduría pero él que toda la vida se sintió tan amado pero tan amado por esa mujer él sabía lo que me dice mi esposa me lo dice por amor me lo dice para mi bien eso se llama compartir que convicciones algunas veces es difícil dar un paso pero pero bueno está bien voy a darlo voy a conocer el punto de vista de ella y muchos de los hombres que ustedes ven más comprometidos en la iglesia llegaron a la iglesia por la esposa así que ánimo los que vinieron obligados no se sientan mal no se sientan mal yo he visto mujeres que han utilizado todo tipo de recursos para convencer a los esposos les dicen mire allá la comida es buena ¿por qué dice eso? porque ya le conoce las convicciones las convicciones al esposo no verdad compartir las convicciones el otro ¿cuál era? compartir la fecundidad esto si que es muy hermoso Dios hizo las cosas tan perfectas todo lo que hemos dicho hasta ahora es como la base los hijos de ustedes son el fruto es lo que se construye es el hogar y tengan en cuenta una cosa la fecundidad solo existe entre un hombre y una mujer solamente la unión de un hombre y una mujer autoriza para decir desde la verdad del cuerpo del cuerpo del cuerpo y del alma este es nuestro nuestro hijo nuestro hijo tuyo y mío tu ADN y mi ADN entrelazados como en un beso que no termina los besos que se dan los esposos quedan luego en el núcleo de cada célula tú sabes pues todos sabemos creo yo ¿no? en el centro de cada célula en el núcleo de cada célula está esa cadena que en inglés llaman DNA en español decimos ADN ese ADN ácido desoxirribonucleico se llama ese ADN es una doble espiral y en esa doble espiral tú tienes para siempre la espiral de tu papi y la espiral de tu mami abrazándose toda la vida besándose toda la vida entonces ¿qué soy yo? yo yo biológicamente ¿qué soy? yo soy el beso perpetuo de mi papá y mi mamá yo soy el abrazo de mi papá y mi mamá y en cada una de mis células mis papás siguen abrazados ¿usted no le parece bello eso? esa es la realidad de lo que cada uno de nosotros es yo soy el abrazo de mi papá y mi mamá entonces fíjate que mi mamá dio ese abrazo mi papá dio ese abrazo entonces cuando yo digo que mi mamá entregó su fecundidad ¿qué significa? ¿sabe lo que significa? que aquí está la fecundidad de mi mamá aquí transmitiendo desde Union City New Jersey aquí está la fecundidad de mi mamá hablándoles yo soy la fecundidad de mi mamá que se entregó yo soy la fecundidad de mi papá que se entregó yo soy el abrazo y el beso perpetuo de mi papi y mi mami eso es entregarse esa es la bendita transacción biológicamente la transacción puede verse ustedes saben que los laboratorios criminalísticos más avanzados del mundo están en este país estos tipos son tan serios los del FBI y todos ellos son tan serios que prácticamente a partir de un cabello a partir del cepillo de dientes que yo haya utilizado son capaces de reconstruir el ADN mío a mí me impacta eso los niveles de los laboratorios de investigación en el mundo entero pero sobre todo en los Estados Unidos de América sabes lo que es mi ADN es la entrega permanente de mi papi y de mi mami eso es lo que significa que ellos se dieron y el séptimo entonces ¿cuál era? no entonces nos faltó uno no espérese ¿cuáles eran? a ver hagamos la lista o sea que lo que yo tengo es mucho entusiasmo y creí que eran más nos faltaron los sueños bueno pero los sueños los habíamos asociado al futuro me parece porque la lista te salieron siete tú que tienes los apuntes salen siete ¿cierto? bueno esa es la transacción esa es la transacción y ustedes dirán padrecito pero usted dijo que eran dos amores usted dijo que era transacción y que el otro era gratuidad bueno un poquito de paciencia un poquito de paciencia sabes una cosa el amor de transacción el amor mire si fuéramos seres perfectos bastaría el amor de transacción pero pasa una cosa lo que nos decían en la charla pasada que se necesita esa palabra tan importante que es la palabra perdón ¿y por qué se necesita el perdón? porque fallamos si la sociedad fuera perfecta si el mundo fuera perfecto si nosotros fuéramos perfectos bastaría el amor de transacción pero como no somos perfectos se necesita el otro amor que es el amor de gratuidad y de ese amor de gratuidad que es el amor que sana levanta y renueva el amor de transacción de ese amor tenemos que hablar en nuestra siguiente predicación para que tú veas como aquel que nos amó primero dice la primera carta de San Juan aquel que nos amó gratuitamente romanos capítulo 8 por favor antes de almorzar busquen en sus bibles lo van a encontrar rápidamente en el capítulo 8 busquen 8 de la carta a los romanos busquen esta frase porque la prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía nosotros injustos y pecadores envió a su hijo eso que significa ese amor ya no es de transacción porque el amor de transacción siempre es recíproco entonces usted la ama a ella ella lo ama a usted eso es amor de transacción pero la prueba de que Dios nos ama dice San Pablo en donde capítulo 8 de la carta a los romanos dice la prueba de que Dios nos ama es que siendo todavía nosotros injustos y pecadores Dios envió a su hijo ahí no hay transacción ahí que hay gratuidad gratuidad y el amor gratuito potente de Dios en la persona de Jesucristo manifiesto en sus llagas y en su sangre ese es el que nos sana el que sana nuestras imposibilidades nosotros como el apóstol Pedro caemos a los pies de Cristo y le decimos soy un pobre pecador nosotros como aquella mujer como la adultera nosotros no podemos decir nada a nuestro favor porque hemos fallado muchas veces ¿quienes? todos todos quizás yo el primero quizás yo el primero todos hemos fallado y la prueba de que Dios nos ama es que a pesar de que hemos fallado en nuestros compromisos de transacción Dios como haciendo caso omiso de todo lo que le hemos ofendido como haciendo caso omiso de las muchas veces que hemos traicionado a nuestros hermanos Dios derrama su amor con abundancia ¿por qué? porque se lo suplica porque se lo pide porque se lo impetra nuestro amado y bendito Señor Jesucristo eso se llama amor de que? gratuidad y ese es el amor que sana ese es el amor que libera ese es el amor que te transforma ese es el amor que te levanta ese es el amor que te hace nuevo que te hace nuevo ese es el amor que nosotros hemos conocido en Cristo entonces ¿qué es finalmente el matrimonio? lo vamos a ver mejor en nuestra siguiente predicación ¿qué es finalmente el matrimonio? pues es originalmente un amor de transacción que es sin cesar lavado renovado levantado por el amor de gratuidad ese es el amor ese es el amor del matrimonio ahí lo tiene originalmente es amor de transacción pero es un amor de transacción que Dios porque se lo suplica a su hijo Jesucristo renueva levanta lava para que sea cada vez más amor de gratuidad esa es la maravilla del amor de Dios pongámonos de pie mis hermanos y vamos a pedir ese amor para nuestras vidas gracias